Música Bien, en este momento le vamos a, estamos dando mantenimiento a este torno Harrison y hemos mandado a limpiar el cárter, el depósito, el tanque de la bomba la bomba de refrigerantes Aceite soluble lubricante Aceite soluble, especial número 4, aceite soluble para aplicaciones de corte y maquinado, dice la etiqueta Música 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 O sea que lo que nosotros estamos haciendo ahorita, pues vamos a ver que se utiliza en las máquinas como tornos, taladros, rectificadoras, máquinas empresadoras industriales El aceite soluble es una mezcla entre agua y aceite De tal manera que se usa en el corte para mantener una temperatura que se genere en el mecanizado o disminuir la temperatura También ayuda o tiene otros beneficios en el corte, en la herramienta, en el maquinado cuando hablamos de calidad de superficie Para elegir el aceite soluble hay que tomar varios parámetros en cuenta Uno de ellos es muy importante, hoy en la actualidad es el medioambiental El impacto que este tiene en el medioambiente El impacto que este va a tener no solo en la parte industrial como mecanizado sino también como en la salud del operario Porque con el tiempo de estar allí Esta combinación genera hongos, genera bacterias Suciedad Y cuando hay agentes externos O sea que en el mecanizado va cayendo viruta Va cayendo aceite o alguna otra cosa Que sea ajeno a él Lo que va a provocar es suciedad Y eso lo va a percibir el operario Es el mal olor Y con el tiempo uno lo tiene que cambiar La combinación de aceite y agua Aceite soluble y agua Bueno, yo he escuchado algunos operarios técnicamente Se dice que es de 21 O sea, un litro de aceite soluble para 20 litros de agua Por allí viene un promedio La gente que sabe y son expertos Es la recomendación También debemos hacer caso a la etiqueta De la compañía que nos lo está vendiendo Entonces nosotros miramos este aceite Cualquiera dice que es un aceite común El agua, agua del agua, agua potable Y cuando nosotros mezclamos esto Vamos a ver un cambio Entonces eso es lo que vamos a intentar grabar ahorita Para todos nuestros amigos Miren Ahí tenemos ya la taladrina mezclada En apariencia es bien blanca Es parecida a la leche Así que no hay que tomarla Porque es algo totalmente higiénico Y dañino para la salud Huele a manteca Y pues huele Entonces cuando ese ensucio huele mal La suciedad, el color Son agentes o parámetros Que nos van a decir a nosotros De que la taladrina pues ya Ya está en mal estado Bien, como siempre me despido Deseando éxitos a todos Y esperando les haya gustado el video De que estamos trabajando el día de hoy Suerte a todos As you may have seen As you may have seen We have a lot of doubts round here As you may have seen As you may have seen We have a lot of doubts round here As you may have seen 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 As you may have seen